... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre la guerra en Colombia y en el mundo. Y 360 empezará mostrándole a ustedes, aparte de un documental, que nos dice cuánto cuesta la guerra en Colombia. El equipo de investigación de nuestro programa aliado Testigo Directo realizó una polémica investigativa que demuestra cuánto invierte el Estado con la guerra contra las FARC, cuánto gasta el terrorismo y cómo afecta todo esto el desarrollo del país. Y en nuestro segundo tema de la noche, el bloque largo, será un debate acerca del nuevo esquema de basuras en Bogotá, que dicen resultó una completa improvisación en la capital... ...area. Bogotá amaneció. Perla, los operadores privados y el alcalde Gustavo Petro inició, por supuesto, su esquema de recolección en medio de grandes críticas por no tener un plan claro y volver a recoger basuras en Bolqueta. 360 grados con el ojo puesto en el nuevo modelo de basuras en Bogotá. No se vayan. Ya regresamos de inmediato en segundos con este especial. Hoy en 360 grados empezaremos hablando justamente de cuánto se invierte de la guerra en Colombia, mirando a parte de un documental realizado por nuestro programa aliado Testigo Directo. Los invito a ver este tema puntual de cuánto cuesta la guerra en Colombia. Choques entre grupos ilegales, el ejército y la policía, secuestro, desplazamiento, atentados a la infraestructura, víctimas de mina, muertes. ¿Cuánto cuesta la guerra en Colombia? Teniente Ismael Mauricio Gómez Paredes, caído en combate. Soldado Jorge Rodríguez, caído en combate. Soldado José Ricardo López Galeano, caído en combate. Son ellos apenas algunos de los 5.400 soldados que han caído en este conflicto armado que se vive en Colombia. Pero la cifra va mucho más allá. Entre el 2002 y la fecha, 17.000 soldados han resultado heridos. 8.000 de ellos son víctimas de minas antipersonas. Este es el real costo de la guerra en Colombia. El único servidor público que en el momento de su posición jura entregar la vida, por el compromiso de ese deber funcional, es el miembro de la Fuerza Pública. ¡Vivir tranquila! Este año el gasto en defensa y seguridad de los colombianos cuesta 23 billones 490 mil millones de pesos. El presupuesto que para el control delegado en defensa, Javier Lastra, es considerable. Pero necesario si usted y yo queremos vivir medianamente en paz. ¿Cuántas personas secuestraban antes, hace 4 o 5 años? ¿Y cuántas personas se secuestran hoy? ¿Cuántas tomas guerrilleras a poblaciones había antes? ¿Y cuántas hay ahora? Y ya puede uno hacer comparativos de si estos recursos y estas inversiones que estamos haciendo los colombianos tienen sentido o no. Nuestro país se convierte en América Latina en la tercera nación que más invierte en defensa y seguridad después de México y Brasil. Con justificación, uno de los años pico fue el 2010, cuando se registraron 1.200 combates en territorio nacional. El año pasado fueron 454 contactos armados por iniciativa de la fuerza pública. Esta es la reflexión económica del costo de guerra por parte de uno de los generales que combatió la guerrilla con buenos resultados. ¿Qué necesitan ustedes para ganar la guerra? Como si yo les dijera, dame un millón de dólares y la ganamos. ¿Y los desplazados? ¿Y la restitución de tierras? ¿Y la inseguridad en las ciudades? ¿Y los reinsertados? ¿Y la parapolítica? ¿Y la narcopolítica? Todo eso es el conflicto. Datos de la corporación Nuevo Arcoiris indican que un soldado al día cuesta 800 mil pesos y 3 millones de pesos estando en operaciones. Ahí hemos encontrado otro acampamento y nos hemos topado con todos los artefactos explosivos. Pero hay que garantizar que la culebra de tres cabezas, guerrilla, vacrín y delincuencia común, no hagan de las suyas. Por eso el ejército tiene 50 brigadas y 100 batallones con presencia en sitios críticos. El siguiente comentario es del excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Héctor Fabio Velasco. La guerra es muy costosa desafortunadamente. Y si nosotros estuviéramos en paz, no necesitaríamos tener un ejército como el que tenemos. Un ejército profesional es con un número tan alto que es costoso. El conflicto armado en Colombia se recalienta. El año pasado ocurrieron en Colombia 794 acciones de grupos armados ilegales. Solo el departamento del Cauca registró 125 hechos violentos. Tenemos que estar mejor, es lo único que le digo, porque no me gusta lo que veo. ¡Ni luta! ¡Ni luta! ¡Su mente! ¡Su cuerpo! ¡Su cuerpo! Tener bien dotada a la tropa, con uniformes, alimentación, armamento, munición, transporte, alojamiento, equipo de comunicación y sueldo cuesta. El ejército este año representa 7.3 billones de pesos. La proporción entre guerrilleros y soldados es de 10 soldados por cada guerrillero. ¿Por qué? No es porque va a combatir uno 10 contra uno. Es para poder tener la disponibilidad de atacar o neutralizar su acción en diferentes frentes. Para pelear se necesita un contrincante y la subversión. También gasta en los suyos. Compre legal de armas, uniformes, munición. Así lo indica una investigación hecha por Alejo Vargas, miembro de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Esa cifra para el caso de los movimientos guerrilleros nos daba algo del estilo de cerca de un millón de dólares día. ¡Aquí está! Según cifras de reparación por cada combatiente que cae en campo de batalla Se pagan algo así como 22 millones de pesos Pero como reza el dicho popular, la vida no tiene precio Ahora, si se continúa por la línea del costo humano ¿Tú, Rafa? ¿Dónde está? La historia del país es incalculable el valor Por supuesto, extorsión, boleteo, desplazamiento de colombianos Como reparación colectiva es mucho más Las cifras de Álvaro Villarraga, miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación Indican que es poco lo que hay para pagar a las víctimas por el post-conflicto Que a veces lo pierden todo y quedan cocinando en la calle Y aún estamos gastando mucho más en guerra y en factores de violencia o prevención de violencia Que en lo que es propio del post-conflicto al que se aspiraría Que son atención de víctimas y reconstrucción Que para este año son superiores a los 6 billones de pesos Ya no más guerra, ya no más minas A esta gente, digámosle, que sea, que no a la guerra En esta sumatoria de cuentas de la guerra está el ataque a la infraestructura Torres de energía, oleoductos, puentes que se convierten en objetivos de la subversión Que pueden apagar a las aseguradoras Esto sí que cuesta, según la Asociación Colombiana de Ingenieros y Electricistas ASIA Los atentados a los oleoductos pueden estar costando su reparación en una zona Por ejemplo, como Caño Limón, Coveñas Entre 100 y 200 millones de pesos Ahora, en el caso de las torres Como hay que llevar la nueva torre, asegurar la zona Hacer el desminado del sitio donde se ha producido la voladura Se puede considerar que cada torre puede estar costando en promedio 200 millones de pesos Su memoria es más ceros a esta cuenta En promedio entre 2.000 y 5.000 millones de pesos Paga el gobierno en recompensas a quienes denuncian O ayuden a la captura de cabecillas de la guerrilla Y son no menos de 10 De la FARC, otro tanto del ELN, Macrim y Narcotráfico Daniel Mejía, del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes Indica que si no tuviéramos esos costos y gastos de la guerra en Colombia Seríamos una pequeña potencia de Sudamérica Colombia, sin ese nivel de violencia Podría tener los niveles de desarrollo que tiene Chile O que alcanzó México hasta que cuando le empezó el problema del narcotráfico Costos de guerra Esa frase suena fuerte Para desarrollar empresas y atraer inversión Por ello, grandes industrias no escatiman en pagar el impuesto al patrimonio Para reclamar seguridad Este año los empresarios pagarán 7 billones de pesos Y esperan que la consolidación de la seguridad democrática no se pinche Países que no tienen esta problemática Pueden dedicar esos recursos a educación, a salud, a infraestructura Entonces, uno lo que le está restando es recursos al aparato productivo Y al Estado como tal Y dedicarlos a este tema del conflicto Eso tiene un peso en la competitividad Capacitar las fuerzas especiales Fudra, Omega, Jungla Para capturar hogar de baja a cabecillas cuesta Para la operación contra alias cuchillo Emplearon 19 helicópteros Tres aviones plataformas Doscientos comandos La operación que dio de baja a Monojojojoy Costó 450 mil dólares Sumémosle a Becano, Reyes y Orden Fácilmente en una toma De las llamadas tomas guerrilleras Esos combates Podrían dispararse fácilmente Cien mil o más proyectiles Según un balance militar Colombia tiene dos submarinos Cuatro fragatas Doscientos diez helicópteros Y doscientos cinco aviones de combate Entonces, muchos de estos alcaldes Reunidos entre ellos, Alexander Martínez Quien viene de una zona roja del país Se preguntan ¿Por qué no han acabado con ocho mil guerrilleros de la FARC? Dos mil del ELN y otros más De las BACRI Mientras no existe esta inversión social Pues desafortunadamente En el momento que retiren Las tropas como tal O efectivos, digamos, de la policía Pues muy seguramente Se vuelvan a presentar estos inconvenientes Hasta aquí, en esta cuenta No se ha incluido el costo de la lucha Contra el narcotráfico Hoy madre financiera del terrorismo Y en la que se lucha En conjunto con Estados Unidos A través del Plan Colombia Que cuesta trescientos millones de dólares al año Antes se venía golpeando la expresión Que la expresión no le hace cosquillas A los narcotraficantes Tierra para cultivar coca Mientras que cuando les cogen un laboratorio Y se los destruyen Y les quitan dos o tres toneladas de cocaína Eso sí les pega a Doris Bueno, aquí terminamos esta suma De los costos de la guerra en Colombia Ahora multiplique esas cifras Por más de 40 años Que llevamos en conflicto armado Qué gran total Y lo que nos falta Si se quiere ganar la guerra Por las armas Justifica que un país como Colombia Se desangre financiera y humanamente ¿Así? Y pensar que hasta hace algunos años Él era el encargado de visitar varios colegios En el departamento del Meta Y reclutar como reces al matadero Vidas inocentes Y niños a los que sus mentes y espíritus Llenaba con ideas de revolución Y su idioma no es la guerra Y es amor por nuestra tierra Demole buenos principios Del respeto y del valor No más niños en cuarteles Ni a las líneas de combate Que la única... Freddy es un poeta desmovilizado de las FARC Esto es una poesía más bien Quien entendió que la vida valía más que una bala Y no justificaba seguir llevando gente A una guerra costosa No solo por el dinero Sino por el daño moral, social y físico Una guerra es dura Una guerra es dura Y yo pienso que Es tal vez El peor de los inventos Que creó el ser humano Las FARC no era lo que esperaba el poeta Ni tampoco Oscar Un ex miembro de las autodefensas que perdió su infancia Cuando fue alejado a la fuerza de su familia Llegaron una noche y dijeron que un miembro de la familia tenía que participar en la causa Estaba mi hermana que tenía 15 años y yo que tenía 13 Y pues lógico que mi mamá pues... Ella se inquietó más por mí Sin importar que tuviera 13 años Lo subieron en una camioneta Luego de 4 horas de recorrido Lo dejaron junto con más jóvenes en una vereda Les dieron la orden de formar y la bienvenida a su nueva vida ¡Lista a la izquierda! O sea, ellos nunca se fijaron en la A ni nada Sino que yo cumpliera Los juguetes y los cuadernos fueron reemplazados por la verborrea socialista Entonces es necesario recurrir la expresión en Colombia Está algo que está Tomar las armas Los fusiles y las granadas que hacían sonar en una velena media En una toma guerrillera la guerrilla nos mató una hermana Entonces por ese lado se me metieron Me hicieron sentir como ese rencor hacia la mujer O sea, donde lo veía era con toda Los guerrilleros y bandas delincuenciales viven de un rencor infundado Para el que no escatiman en gastos Es reclutar a la fuerza Ponerle precio a la cabeza de alguien Y cumplir su objetivo Sin importar cuántas armas se necesiten comprar En ese tiempo decían que un fusil AK-47 Podía llegar en el mercado negro Podía llegar hasta en dos millones de pesos Más los uniformes y eso Eso siempre se iban por ahí unos tres millones Además de los uniformes, el armamento, la comida Un cambuche y una maca Estos combatientes reciben una bonificación Por permanecer tanto tiempo frente al cañón La bonificación llegaba cada dos meses, cada tres meses A veces llegaba mensual Es según como estuvieran las finanzas Mientras que Oscar recibía 600 mil pesos en las autodefensas de vez en cuando Esos 600 mil pesos pues no era mucho Freddy en las FARC Recibía cerca de 300 mil pesos mensuales Por destacarse en los trabajos asignados Sí, tenía un apoyo mínimo Mínimo pero Apoyo Apoyo mínimo que pasa a ser nulo Y este guerrillero deserta Historias como estas se han repetido Karina, Alia Rojas, Alias Cafir, Pirabán, René, Felipe Son solamente algunos El proceso de reintegración colombiano Es un proceso que es financiado en un 97% por el Estado Según Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración Desde el año 2003 hasta hoy Van 54 mil 366 desmovilizados A los que el gobierno les paga En total el máximo valor que puede recibir un desmovilizado mensualmente Es de 480 mil pesos Papá Estado asume el costo Porque el rótulo de exguerrillero, expara o expactivo Lo cobra la sociedad que le niega trabajo a ellos Es terrible porque uno siempre está al rechazo De pronto porque van a desconfiar No, pero yo como le voy a dar trabajo a una persona esto o esto Mandar a la cárcel a un insurgente que se desmoviliza saldría más costoso Un reo cuesta 12 millones de pesos al año Te van a ayudar con 160 mil pesos si vas a estudiar Te ayuda la Agencia Colombiana para la Reintegración Con otros 160 si tú asiste a los talleres Y otros 160 si estás capacitándote en el SENA Pues yo tengo conocimiento de que la voz social lo llevan de pronto a cabo diferente Es decir que por parte de la Agencia Colombiana de Reintegración Él estaría recibiendo 350 mil pesos mensuales Eso es un apoyo a la reintegración Que quede bien claro, no es un sueldo Un programa implementado por el Estado Quien paga por reconstruir sus vidas Obviamente a cada quien le toca diferente La Acer y CETES me da el 75% Y yo tengo que pagar el 25% por medio de un crédito con la universidad Si quieren ir a la universidad nosotros hemos trabajado con muchas universidades Para el tema de becas o para costos reducidos Supongamos que Esther estudió 20 meses durante los dos años que exigía su carrera Si mensualmente le llegaban 360 mil pesos al recibir su título profesional El Estado ya le había dado 7 millones 200 mil pesos aproximadamente Sí, es cierto que es preferible tener un compatriota apuntando con un marcador En el tablero de una aula Que estar disparando balas en medio de la nada Pero, ¿se ha preguntado usted cuánto le cuesta esto al Estado? En promedio, el costo de un desmovilizado al año El costo directo que tiene esta agencia es de 5 millones de pesos por persona por año Ahí les digo, y eso es cada año y el proceso dura en promedio 6 años O sea que en promedio invertimos 30 millones de pesos por desmovilizado Sin duda alguna la guerra en Colombia cuesta Pero deténgase a pensar por un segundo Si un desmovilizado no estuviera en un proceso de reintegración Solo habría dos opciones De combatirnos hasta la muerte y seguir con una guerra absurda O meter a todas estas personas en la cárcel Y elevar estas cifras a las que tanto les damos vueltas Y ese fue realmente nuestro documental El costo de la guerra Que valía la pena verlo, mirarlo en la perspectiva de lo que significa para Colombia Todo el tema de la guerra contra el narcotráfico Por supuesto, y contra la guerrilla de las FARC Y ahora vamos a hacer una pausa Porque al regreso entraremos a hablar El tema más puntual de la agenda política en Colombia Es lo que tiene que ver con las basuras Basura cero en Bogotá Bueno, ahora llegó el turno de hablar de las basuras en Bogotá Para esto le doy la bienvenida a la concejal Angélica Lozano Concejal Orlando Parada A Ricardo Galán y a José Gabriel Fonseca Vemos las imágenes Creo que las imágenes hablan más que cualquier palabra Que cualquier declaración que pueda uno dar Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación ¿Cómo vio el tema de las basuras? El nuevo modelo, esquema de basuras Del alcalde Gustavo Petro, basuras cero ¿Cómo lo vio el día de hoy? Bueno, fue un día con trauma Fue un día de transición Fue un día complejo Por mi casa, CEO Capital no pasó ayer Yo les tengo que pagar el servicio Pero no fueron De modo que hoy empezamos el día con basura acumulada A pesar de eso, el distrito pudo reaccionar Por supuesto que hay que hacer un montón de ajustes Pero empezamos y tenemos que hacer control Los que estamos en el consejo y los ciudadanos Ojalá hablemos esta noche de lo que nos toca hacer en la casa Cada uno para ayudar Bueno, importante Consejal, ¿cómo le fue? Es fatal, terrible Esta improvisación en esta administración Del alcalde Gustavo Petro Que sale a dejar en los ciudadanos Y en la ciudad Este basurero que está convirtiendo a Bogotá Creo que darle una vuelta por la ciudad Yo vengo del sector de Chapinero Ver cómo las basuras están acumuladas Ver la manera Cómo se están recogiendo De manera indebida En unas condiciones que recuerda A una ciudad de hace 40 años Volvimos atrás A las bolquetas Bolquetas que están prohibidas Para recoger basura Además En una falta de visión Porque podrán percibir Que la mayoría de ciudadanos Ya empiezan a vivir en apartamentos Y al vivir en apartamentos Las basuras se recogen En tambores grandes En estos recipientes Que se colocan En los chus de basura De los apartamentos Los colocan a las afueras Y cuando el pobre recolector de basuras Llega a subir Semejante tambor De esos que llevan tal vez 250 kilogramos Piense usted En líquido Esos pobres sujetos No podían levantar A una altura de 3 metros Que tienen Los vehículos Que estaban recogiendo las basuras Cuando lo que sea Y cuando se hace recolección En un vehículo apropiado La parte más alta No supera El metro Esto es todo el procedimiento Realmente esto es todo el procedimiento Ahora ¿Cómo lo vio usted José Manuel? Bienvenido Pues es que Bueno Muchas gracias Hazán Todos los cambios Producen traumatismos Necesariamente Yo me acuerdo Que cuando Fracasó La Edis Que antes Estaba el servicio público De recolección De basura Y entraron los operadores Piruados Pues estos duraron Varios días Con la ciudad Llena de basuras A pesar de que eran Varios días ¿Qué significa? Que vamos a tener que ver Este panorama ¿Cuántos? Yo creo que Digamos Hay que creerle la intención Y la voluntad del alcalde Digamos Lo de hoy Fue una combinación Según explica El propio alcalde De La falta del servicio Los operadores Dejaron de prestar el servicio Antes del vencimiento De sus contratos Y por otro lado La imprevisión De la administración Porque puso A recoger las bolquetas Solo hasta las 6 de la mañana De hoy Cuando hubiera podido hacerlo Desde las 12 de la noche De anoche Entonces Hubo una combinación De factores Eso causó Un gran traumatismo Una inundación De basuras Pero Confiamos en que En que el alcalde Como lo ha prometido Con el transcurso del tiempo Vaya superando la situación Y se normalice Ricardo Bienvenido ¿Usted qué dice? A mí me parece Que estamos exagerando Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alome Ni la ciudad Está tan sucia Como lo muestran Las imágenes Que por supuesto Usan los planos Para mostrar Mucho manquismo El tema Ni tampoco Fue un éxito La estrategia Utilizada por el alcalde Estoy de acuerdo Con él Cuando dice Que se dejaron 6 horas Sin recoger la basura La alcaldía Ha debido prever eso Sobre todo Si le habían dicho A los consorcios Que Después de las 12 De la noche No podían entrar A doña Juana Pues para que iban A recoger una basura Que no tenían Para llevar No son solo 6 horas El distrito Reconoce retraso De 12 horas 12 horas Entonces me parece Que Es que se pagó La novatada Que se actuó Con ingenuidad Y le está dando La razón A quienes dicen Que se improvisó Pero no soy Tan pesimista El proceso El que hace referencia De lo viví Yo como reportero De Bogotá Hace Unos buenos años En el gobierno En la alcaldía Andrés Pastrán O sea De 88 Eso nos tomó 6 meses 6 meses Claro Porque el microrruteo Que es El secreto De esto Está En el microrruteo Que es Los recorridos Que tienen que hacer Los carros Para recoger La basura Y sincronizar Eso con la costumbre De la gente De sacar la basura En la calle Porque el microrruteo Porque el microrruteo A las calles Nos estamos haciendo Nos estamos haciendo El debate Nos están viendo Nos están escribiendo Internamente Me dicen Que acaban de llamar De la localidad De Suba Que está lleno De basuras Aquí afuera Yo les contesto Aquí afuera Del canal También está la basura Y yo hablo En tema personal En mi casa No han recogido La basura La pregunta puntual Es Muchos están apoyando Al alcalde Gustavo Petro Dicen Hay que darle un tiempo No se puede esperar Que en un día Se resuelva La implementación De un tema Tan complejo Como este Pero Esto ya lleva Planificado un tiempo Y las alarmas Ya estaban prendidas Frente al tema De las alarmas Lo que ha pasado hoy No es improvisación Yo quiero dar Algo de contexto Por las llamadas Y los televidentes Bogotá Está dividida Para efectos Del servicio de aseo En seis zonas Hoy Funcionaron Normalmente Dos De las seis ¿Cuáles? Engativá y Fontibón Porque el contrato Vence la próxima semana Y Kennedy y Bosa Porque con ese contratista Ciudad Limpia Ya se prorrogó De modo que En el 37% De la ciudad Fue normal El servicio Normal quiere decir Con mugre Y con todo Lo que tenemos Que lograr Controlar Y superar En el 63% Restante Vino la novedad De la administración Vía el acueducto Con las volquetas Transitoriamente Los equipos Comprados Compactadores De última tecnología Llegan en mayo ¿Por qué? Porque eso no es Ir a comprar Motos disponibles En un almacén Llegan en mayo Y los vehículos Alquilados En la ciudad Nueva York Llegan la próxima semana Además estamos En una coyuntura Por navidad En esta temporada La ciudad produce 30% más De residuos Entonces Es normal Esa llamada De suba Normal no quiere decir Que esté bien Tenemos que afinar Y ajustar La logística De la administración Que lleva preparando Ese plan B Y C Para acometer El servicio Tiene que garantizarnos A los ciudadanos El servicio Los concejales Estamos allá Encima en el control Del artículo Y del parágrafo Del contrato Pero el ciudadano Tiene que tener El servicio Nosotros somos concejales La Procuraduría Vigilará el impacto ambiental Por un nuevo esquema En Bogotá Y no puedo dejar De preguntarles También porque Se acaba de pronunciar También por lo menos El tema de la Procuraduría En la sanción A Guillermo Asprilla Secretario de Gobierno ¿Cómo ve usted esos puntos? Porque eso es bien interesante También en un hombre Muy importante Para la administración Del alcalde Gustavo Petro Y alguien que estuvo También Inicialmente Al frente Del tema de basuras Me parece que es un golpe Político muy fuerte Que le sigue quitando Al alcalde Los alfiles Y los amigos Que va a tener que ser Muy inteligente En el reemplazo Porque tengo entendido Que vienen proyectos Muy delicados Que tiene que sacar En el consejo Las relaciones Con el consejo No han sido buenas Las relaciones Con los medios De comunicación Evidentemente No son buenas Las de Relaciones La relación Con la nación Es buena Pareciera que es buena Con Santos Pero un desastre Con los demás Con Gina Y un par de ministros Y los superintendentes Creo que va a tener que Echarle Aprovechar Las vacaciones De semana De fin de año Para serenarse Un poquito Y volver a empezar Ahora Los primeros años De los alcaldes No son fáciles El primer año De un alcalde En realidad Es el último año Del anterior Porque el alcalde Que llega Llega Con presupuesto Aprobado Sin plan de desarrollo Sin una bancada Y sin una idea De lo que es Pasar de la posición Al gobierno Es muy duro Así que esperemos Que el año entrante La cosa mejore ¿Usted cree que El tiempo Es el factor Más importante O no es un factor De tiempo Es un factor De preparación Es decir Ya ha pasado un año Un año Que se cumple ahora Es cierto Que le faltan Todavía tres Pero uno no puede Empezar a gobernar Tampoco Con temas tan puntuales Dentro de un marco Vuelvo y repito De lo que muchos Cuestionan es Improvisación ¿Usted cree que El alcalde Ha improvisado Todo este año Y hoy vimos el resultado Las alarmas prendidas El tema Puntual sobre la mesa Y la basura Está en la calle Yo creo que Como dice El doctor Galán El alcalde En este año Solo en agosto Se aprobó El plan de desarrollo Que es Digamos La concreción De su programa De gobierno De agosto Acá son Tres meses Entonces El alcalde En estos tres meses Está al contrario Con lo de hoy Cumpliendo La promesa De campaña Y el plan de desarrollo Que eso implique Digamos Algo de improvisación Es cierto Eso está A la vista Pero El alcalde No está Descubriendo El agua tibia Este tema De basura cero En muchos países Del mundo Está en boga Y lo están Aplicando Con éxito El manejo De basuras Actual Con relleno Sanitario Y todas estas cosas Es de la edad De piedra Las basuras En Europa En Holanda En Brasil El tema Basura cero Está Está aplicando Está tomando Los riesgos Que no ha querido Tomar nadie más Ahora Exactamente Es un alcalde Que toma riesgos Él mismo ha dicho Les ha exigido A sus funcionarios Que asuman riesgos Porque Digamos Que ese espíritu De dejar todo igual Es una cosa inconveniente Al final de cuentas No, no se trata De riesgos Aquí lo que se trata Es Primero De un hombre Que no es Que esté ni loco Ni que no tenga Conocimiento De lo que hace Al contrario Pero yo creo Que en Gustavo Petro Hay una presencia De una persona Muy inteligente Que yo quiero Que los televidentes Se metan Un poquito más En el problema Que estamos Trabajando hoy Del tema De las basuras Porque es que El tema De las basuras No es que se las recojan O no se las recojan Hoy en la calle Se las recogerán Mañana seguramente Esta misma noche Y si hay una crisis En tres días Se tomará alguna decisión Y el gobierno nacional Intervendrá O intervendrá El procurador O el superintendente Y eso lo vamos a resolver Todo está amigulando El tema es el fondo El fondo es un discurso Retardatario El alcalde El fondo Es que Lo decía el doctor Ricardo Galán Dice Cuando estuvo El doctor Pastrana Hubo unos cambios En los temas De la recolección De basura ¿Qué era lo que había? Había una empresa pública Nefasta para los intereses De la ciudad Clientelizada Burocratizada Que se robaban Prácticamente Los recursos De la ciudad Y los impuestos De los bogotanos Y desde la administración Del alcalde Pastrana Se vio en la necesidad De empezar a llamar Al particular A que colabore En la recolección De basuras Y entonces vino Pastrana Luego vino El tema De Jaime Castro Que terminó al 100% El tema De que estuviera Una empresa pública ¿Qué no es lo que Nos está proponiendo El alcalde? El alcalde está proponiendo Algo que es ilegal Pero lo que él está proponiendo Es abandonar el modelo Donde estaban los particulares Y ahora volver a colocar El renacimiento De la EDI En una empresa pública No, pero parece Haber renunciado a eso Porque si le firmó Prórroga a Ciudad Limpia Ya no va Ojo con el discurso Contra el alcalde Dijo que no se podía Que no iba a cambiar Los operadores Luego dijo que eran Los mafiosos Luego dijo que eran Los banduros Invergüenzas Y después terminó Pidiéndoles cacao Para que le ayuden A recoger la basura El alcalde va En un discurso Del socialismo Del siglo XXI Hagamos la pausa Y ya regresamos Bogotá está en manos De ustedes La alcaldía Está en manos De ustedes La posibilidad De un mejor futuro Para todos y todas Está en manos De ustedes Así que Buen viento Buenas calles Buen trabajo Y toda mi solidaridad Con ustedes Gracias La alcaldía Está en manos De ustedes Dice En eso Esa es la razón Del alcalde Bueno yo quiero Si ellos recogen La basura Al hombre Le va a Si no Va a tener Muchísimos problemas Hoy ya están hablando De los temas De siempre Revocatorias Y muchas cosas Y les voy a preguntar Más adelante Por ese tema Bueno yo quiero Arrancar Aquí el alcalde Tiene un estilo De comunicación Difícil Complicado Él mismo Se crea problemas Y llevamos Varios veces Meses Escuchando cosas Y noticias Ya reposados Calmados Se mantiene En Bogotá El esquema De áreas De servicio Exclusivo Es decir Mantener Bogotá Divida en pedacitos Para el servicio Que vía licitación Se le asignan A privados Empresas Como las que conocemos ¿Cuál es la novedad? Que la CRA Es la entidad nacional Que establece las tarifas Cada cinco años Pues la última La expidió en 2005 Está retrasada Dos años Y dijo A mí me lo dijo La directora de la CRA Que en noviembre próximo Expide el nuevo esquema Esquema tarifario Primero Si no hay un nuevo Esquema tarifario Que se ajuste A las realidades Y al mandato De la corte constitucional Es decir Que vía tarifa Lo que usted y yo Pagamos Vaya a cubrir El servicio De los recicladores No se puede implementar La licitación Bogotá está en este momento En una transición Los operadores Con los que se están Renovando los contratos Van a prestar el servicio Tal vez Un año O año y medio Mientras La CRA Expide el nuevo esquema Y se adelanta Una licitación Vigente Muchos años De modo que no hay Que tenerle pánico No es una nueva Edis Seguirán las empresas Que se ganen Las concesiones Vía licitación Y tal vez Una empresa privada Que opere Un área De servicios No Y lástima Que no lo vea igual Porque Ojalá sea eso La verdad Ojalá Ojalá Se le tiene Ojalá Tenga la razón Porque si El alcalde Si ha sido muy claro Que él quiere Es una empresa pública Y es la Edis Que a mí me tocó cubrir Que a mí me tocó Denunciar Y que a mí me tocó Vivir Y eso es Es un retroceso Como lo ha dicho Claro Como de 25 años 30 años Eso es más viejo Que millonarios Que un título No, no, no Pero mire lo que ha dicho Aguas Bogotá Y lo que ha dicho El mismo gerente El acueducto Es que es tan contradictorio El tema Porque el gerente El acueducto Y el mismo alcalde Habían señalado A la ciudad Que en Bogotá No habían áreas De servicio exclusivo Que se habían acabado Porque como no habían podido Ser aprobadas Y haber sacado Adelante la licitación Entonces Que lo que iba a hacer Bogotá Era a través del acueducto De retomar De tomar La prestación del servicio Y ya empezaron A cometer una serie De ilegalidades Que las que vengo Demandando ante los jueces El acueducto Se cambió Porque sí A mutuo propio Su objeto social Nosotros la creamos Los bogotanos La creamos Para el tema De alcantarillado Y para el tema Del suministro Del manejo Del acueducto De la ciudad Ellos decidieron De un plumazo Ahora Asumir el papel De recolección De aseo Mañana decidirán De pronto Hacer comunicaciones O prestar servicios De transporte de taxis O quien sabe qué Y ahí es donde Empiezan los graves problemas Entonces En ese mensaje Contradictorio El alcalde dice No hay zonas De uso exclusivo Dicen No hay estas seis zonas No van a ver Lo vamos a asumir Como ciudad Luego empieza Darse cuenta Que no tiene la capacidad Y dice No momento Vamos a mantener Otra vez las seis zonas Luego dice Te has sacado A los operadores Vengan otra vez Y ahora voy a renegociar Con ellos Pero lo que se mantiene Son lo que han señalado Por ejemplo Uno Las personas que están Contratando La están contratando A término indefinido ¿Qué ha dicho El gerente de Aguas Bogotá? ¿Qué ha dicho El gerente del acueducto? Que es a término indefinido Porque ese personal Se lo va a pasar A la empresa Que van a crear Para manejar El tema Desde el sector público Pero en resumidas cuentas Lo que tiene que quedar claro Es que el alcalde Lo que quiere Y esa es mi discusión Pero no peor No peor a rogaria Es que el alcalde Lo que quiere Es crear nuevamente La ERIS Asumir la recolección De basura Desde la parte estatal Nombrar cuatro mil trescientos Barrenderos Escobitas Recolectores de basura Desde el tema Y generarnos un problema Que en el corto plazo Y es una jugada Muy inteligente Por eso es mi llamado A los televidentes Porque en los primeros años El tema empieza a funcionar Usted puede bajar tarifa Y después viene el caos Yo lo que creo Es que los que son adoradores A ultranza De las empresas privadas Están totalmente Desfasados El alcalde El alcalde Si es un partidario De que el sector público Que el estado Asuma responsabilidades En la prestación De los servicios Y el control ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entre otras cosas Estos cuatro operadores Que han tenido El contrato Y han manejado Bogotá En el tema de basura Durante diez años No lo han hecho Con la eficiencia Que dicen algunos Sí, eso no es verdad Eso no es cierto Eso no es cierto Exacto Entonces La ciudad Es que Y además El alcalde Además el alcalde No está más sucia Lo que quiere Lo que quiere Es que el estado Que el distrito Asuma el control De la prestación Del servicio Para que no se le salga De las manos Y pase a los operadores Al alcance Gustavo Petro Lo eligieron Ganó las elecciones Democráticamente Y tiene toda la potestad Para aplicar los cambios Que él quiera Eso no está en discusión La gran pregunta acá Es si su modelo Si lo que está planteando Es viable o no Dentro de un lapso de tiempo Pero es que ahí es donde Está el problema Porque no está claro El modelo Porque yo entiendo Que él tiene Como el concejal Que él quiere una empresa pública Pero esta tarde Preparándome para venir aquí Me encuentro con que El concejal sanguino Tal vez Decía que La CRA Le negó Dieciocho zonas Doce Dieciocho zonas Entonces no estamos hablando De una sola empresa O de seis O de una empresa Yo leí el texto De la respuesta De la prueba Y mire El concejal sanguino Está diciendo mentiras Porque la CRA No se refiere No dice Que no va a autorizar Las doce zonas Lo que pide Es aclaraciones Sobre algunos aspectos financieros Y sobre algunos aspectos De tarifas Eso es lo que dice Doce Pero el resultado O doce Doce zonas Doce zonas Es que la propuesta De lo agua es A la CRA Es que autorice Doce zonas De uso exclusivo Es decir Seis más Achicarlas Achicarlas Para mejorar El servicio Yo he percibido De lo que propone El alcalde Es establecer Un modelo mixto Yo tengo una interpretación En donde El sector privado Tenga algunas zonas Pero también El acueducto Tenga otras Y compita Sanamente La interpretación Que se evidencia De la documentación Que recogió Para la demanda Es precisamente Que la Cuatro demandas Cuatro demandas Claro Todo está demandado Y todo está en manos Yo esperaría Lástima que salen Mañana a vacaciones Que un juez Hubiera suspendido Estos decretos El objeto social Del acueducto No lo podían haber cambiado El haber asumido La UAE Es un contrato Directo Para entregarle Al acueducto En un contrato Interadministrativo Al manejo de las basuras Eso es ilegal El decreto que sacó El alcalde Eso es ilegal Y otras normas Que están ahí colgadas Pero cuál es la visión Del tema No, que venga Que venga Todo el que quiera Recoger basuras Como empresa Como lo manda la ley El tema es Que cuando Esta administración Y las pasadas Pero hablemos De las pasadas Buscaron Prorrogar O hacer la licitación La licitación Para crear las zonas Pero se empezaron A ver problemas Y empezaron a acudir A la emergencia La urgencia manifiesta Eso no es cierto Y empezaron A prorrogarle A prorrogarle Los contratos Eso no es cierto Entraron en prórroga De los contratos Entraron en prórroga De los contratos La licitación Ojo que fue en diciembre No El alcalde Samuel Moreno Tuvo que hacerle Prorrogas a los contratos Bueno Aquí yo quiero decir algo Es un hecho Que Bogotá Ha tenido un modelo Que ha mejorado Frente a lo anterior Y tenemos que seguir Mejorando Las seis zonas Han tenido Un déficit de servicio Por eso el distrito Quiere que sean doce Es decir Zonas más pequeñas Para que sea más riguroso Más eficiente Esa es la prueba De que Petro No quiere volver A una empresa pública Se deben licitar Un paréntesis Es lo que él propone ¿Qué pasa? Los operadores Han ellos mismos Reconocido Que pueden hacer Una baja de tarifas De hasta el 25% Conclusión Llevamos 20 años Pagando mucho más De lo que vale Es decir Tienen unas utilidades Más allá De las nacionarias Y por otro lado Nosotros Los usuarios Los ciudadanos Tenemos que Reconsiderar Nuestros hábitos De consumo Tenemos que llevar Menos residuos Al relleno ¿Qué estamos? Saben ustedes Que le pagamos A Aseo Capital A Lima y demás Transporte Es como un taxi Nuestra basura La que sale de nuestra casa Va en carro Hasta el relleno A Usme A enterrarla A producir Un daño ecológico Que no estamos El cambio climático Eso que es tan técnico De verdad tiene que ver Pero hay una pausa Y le doy una palabra Hacemos esa hora de pausa Y ya regresamos Aquí en 310 Llegó a Colombia Fonte Celta El agua mineral Más pura Fonte Celta Enriquecida Con solidaridad Si ellos Continuaron operando Firmamos anoche El contrato Y en el día de hoy Están en sus mismas Zonas de servicio Con las demás empresas Estamos en proceso De acercamiento Pero ustedes entenderán Que este proceso Toma tiempo Y hasta el momento No tenemos resultados De cierre De un contrato José Gabriel Si quería hablar Antes de la pausa Le devuelvo la palabra No, que además De lo que dice La concejal Lozano Sobre el trabajo De los operadores Hay una cosa más grave Que demuestra La ineficiencia Y el interés Creado de los operadores Ellos tienen derecho A ganar Pero según los cálculos Ellos ganan de utilidades El 40% de ese negocio Y eso es exagerado Cuando un negocio Normalmente en un año Gana en esta época El 8 o 9% Lo otro es que los operadores Actuales no intervienen Las zonas En donde no es rentable El negocio No van a recoger Estando obligados No van a recoger Hay 617 Y el alcalde Lo acaba de decir 617 zonas En donde botan Escombros Toda clase Y los operadores Nunca pasan por allá Porque el costo De la gasolina Y el desgaste No les interesa Entonces Eso demuestra Que el interés privado Que es bueno Que esté Y la inversión privada Eso está muy bien Pero que piensen También en el interés Colectivo Y no solamente En el interés de ellos Como ha ocurrido hasta ahora ¿Usted cree Ricardo Que dentro de este esquema Porque aquí hay Que comprar camiones Que se compraron Usted lo decía Concejal Llegan en mayo En el marco De lo que significa Por supuesto La apuesta de gobierno ¿Le dio una apuesta de gobierno? Sí, sin duda El riesgo que está corriendo El alcalde Gustavo Petro ¿Qué tan grande es? Él lo dijo Es todo Él es consciente Tal vez en el tiempo Del domingo Está en la entrevista Donde dice Que él está poniendo El cuero en el asador Y sí Por supuesto que sí Pero es que no es El problema Petro El problema somos Los bogotanos El problema somos Los ciudadanos Y donde tenemos Que mirar esto No es si Petro Nos cae bien o no Si somos de la oposición o no Sino cómo hacemos Para que la ciudad Esté limpia Y para que esto salga bien ¿Usted ya compró Las dos bolsas? No ¿Usted las ha comprado? Claro que sí Yo tengo cuatro canecas En mi casa Pero vámonos por ahora Con la blanca y la negra Yo uso cuatro Si se aburren de mí ¿Y usted ya las tiene? No, no Y no las voy a comprar Porque en mi medio Con la misma izquierda Que las bolsas tardan Más de 50 años En biodegradarse Y que eso era un pecado ¿Y tu aporte al país? ¿Y tu aporte al medio ambiente Y a tus hijos? No, hay una cosa Que la gente no ha visto tampoco Dicen Es que va a arrancar El reciclaje de Bogotá Por Dios Reciclaje arrancó Hace muchos años Bogotá produce realmente 7400 7500 toneladas de basura a día 1500 toneladas Están siendo recicladas Por la gente Por los recicladores Desde hace mucho tiempo No las compré Y no las voy a comprar En la casa Se distribuyen Se reparten Las masivas seguras Orgánicas O material Que se pueda reciclar Lo que pasa es que Esto es un problema Cultural De mucho tiempo Como decía ahorita El tema de la recolección De basura en Bogotá Es de la edad de piedra No, eso está claro La pregunta es Bueno Si está la población bogotana Estamos los bogotanos Preparados para reciclar Pues se aprende a reciclar No Es un proceso Que puede durar Una generación entera Aquí se han hecho Experimentos en Bogotá Yo soy reportero de Bogotá Toda la vida Y se han hecho experimentos Pero uno recicla Hasta que baja Sus dos bolsas Y llegan los señores Del carro Llámese Ciudad Limpia O Capital Y los echan en el mismo carro Pero esa no puede ser Y hacen así Porque no están obligados Pero mira que esa no puede ser Esa no puede ser la excusa Que es verdad Basta el mismo regalo Los carros compactadores Traen dos secciones Que digan aquí Lo que se recicla Y aquí lo que no Seguramente que no ¿Qué va a pasar? En la bolsa Blanca en la bolsa negra La meten ahí Y aquí no pasa nada Quiero agradecer este tiempo Y sobre todo Para que veamos Allá en nuestra casa Que estamos haciendo Lo más elemental Pongamos de nuestra parte A separar Miren lo público Actuará la Procuraduría La Contraloría En lo que tenga Pero usted y yo Ciudadanos Tenemos que empezar Por separar en la casa En la bolsa blanca Lo reutilizable Lo reutilizable El papel liso Va a servir para hacer Otras cosas Las cajones No, no, no Porque es que tiene que venir Doble ruta Un día pasa el carro Apropiado Por la bolsa negra La que debe llegar A ser dispuesta En el relleno Y otro día La ruta selectiva De reciclaje Para los recicladores Que con eso Trabajan Ellos Los recicladores Con sus manos Y con su cuerpo Cargando en carretas Bueno, nosotros Como operadores Del servicio de aseo Hasta el día de ayer A las 12 de la noche Recibimos una comunicación En horas de la mañana Por parte de la unidad Administrativa especial De servicios públicos La que nos decían Que no podíamos Entrar al relleno Sino como último minuto 11 y 59 de la noche Motivo por el cual Pues debimos Hacer una modificación Importante Dentro de nuestras rutas Y frecuencias Para poder alcanzar A llegar a esta hora Límite que nos entregó El distrito Para poder ingresar Al relleno sanitario No obstante Dentro de nuestra Nuestra responsabilidad Como operadores Pues dimos Cumplimiento al contrato Prestamos el servicio De una forma eficiente Hasta más o menos Diez y media de la noche Que estuvimos En rutas En las vías Para poder finalizar Con el ciclo De la prestación Del servicio de aseo Es decir Entrar antes de las 12 de la noche Máximo 11 y 59 Al relleno sanitario ¿Cómo recogen la basura Si no la pueden llevar Al relleno? Y además ¿Cómo le van a decir A los operadores Ustedes Hasta las 0 horas Del día Usted puede llevar basura Y no le vuelva a recibir Más en el relleno Doña Humana Pues el señor No puede operar A las 9 de la noche Ni a las 10 Porque ya Ir hasta Usme Donde queda el relleno Pues le puede generar Quedarse con la basura Con los residuos Que no le van a recibir Y una aclaración A la doctora Angélica Yo no compré la bolsa Es que mire Todos los Estos cuantos años Duran en ser absorbidos Después por la misma tierra No, por eso hay que reutilizarlo No, por eso hay que reutilizarlo No, por eso hay que reutilizarlo Donde lo que yo considero Es que el consejo Por ejemplo Sacó un acuerdo Que decía Que se buscaba prohibir Limitar que los supermercados Dieran bolsas Y estábamos volviendo A que se dieran cajas Ya hay algunos supermercados Que daban cajas Porque estábamos diciendo Que la bolsa era nefasta Para el medio ambiente Yo prefiero llevar mi cajita Y en mi cajita He hecho todo el papel que saco Yo me conseguí una información Muy general Del nuevo contrato El que firmaron con Ciudad Limpia Y en ese nuevo contrato Se establecen condiciones nuevas Para el manejo de las basuras Entre otras cosas O sea, no es lo mismo Están diciendo El caos de los contratos Están diciendo Que el Estado de Gustavo Petro Terminó cediendo Frente a los mismos contratos Pero las condiciones ¿Es eso cierto? Digamos que Firmó un contrato La administración Con Ciudad Limpia Pero en condiciones nuevas En donde se respeta El texto Del mandato De la Corte Constitucional Y se ponen Por ejemplo Condiciones Para que Los operadores Respeten el trabajo De los recicladores Y dispongan Las basuras De otra manera Eso quiere decir Que si se completa El plan de Petro Si se lleva a cabo En su totalidad En lugar de que Lleguen diariamente Al relleno sanitario 7.300 toneladas De basura diarias Van a llegar 6.000 toneladas Más o menos 1.000 toneladas Menos ¿Por qué? Porque los operadores Se comprometieron A trabajar Coordinadamente Con los recicladores Que por otra parte Van a ser remunerados Vía tarifa El plan de desarrollo Que es de Bogotá No es del alcalde Ni es de Petro Es de todos los bogotanos Y en esto tenemos Que de verdad Poner por encima A la ciudad Los intereses De todos En su artículo 30 El programa Basura Cero Es súper ambicioso Y es que la meta Es lograr reducir Que llegue al relleno El 30% Menos De lo que hoy llega En todo el plan De desarrollo Y eso pasa Por nosotros Los usuarios Por nosotros Los consumidores La semana entrante Demos el regalito Empacado De una forma Más sencilla Que el cariño Y la sorpresa Sea otro Me gusta Como dice Orlando Que él utiliza caja Perfecto Utiliza caja Pero tiene cuatro demandas Claro Porque no estoy de acuerdo Con el fondo De lo que quiere el alcalde Pero ayuda con la forma No estoy de acuerdo Con que este gobierno Nos quiera volver A llevar Al siglo pasado Orlando Con todo cariño Estás manipulando Nos pide el alcalde Creémosle un banco Compremos un banco Para la ciudad Un banco Un banco Y cuánto cuesta Ni siquiera sabía Cuánto costaba Y crear un banco Un banco público El tema del banco Lo hacemos Y invertirle un millón De pesos A salvar el San Juan De ellos Que ya está más muerto Le pregunto Por temas de responsabilidades Se le ha criticado Mucho el alcalde Gustavo Petro Que no ha asumido La responsabilidad Que él ha fijado No, no Le pregunto Lo que están diciendo Algunos Que le está echando La culpa a los operadores Que le está echando La culpa A otros sectores Que los medios Han sido muy duros Criticando La propuesta Que hay infinidad De factores Pero que realmente Él lo que está haciendo Está bien enfocado Y todo apunta Que está bien ¿Es eso cierto O no es cierto? Él está convencido De que ese es el camino Es la decisión Que tomó Y hasta donde Le he escuchado Él está dispuesto A asumir La responsabilidad Que la ciudad Está mirando eso Con cierta tendencia Están cargados Y están cargados Los medios La ciudad No ha estado Hoy más limpia Ni más sucia Que otros días Y porque antes Los medios No dijeron nada ¿Dónde estaban Antes los controles? ¿Dónde estaban Los medios Que no criticaron Eso antes? En eso La alcaldía Tiene la razón Yo no sé Si aceptó O no Parece que sí Pues que se equivocaron Y dejaron la ciudad 12 horas Sin recoger la basura Y eso se nota Inmediatamente Y Lo que creo Que tienes que preparar Hoy Igual de sucia Que antes En el recorrido Que yo hago Habitualmente Que lo hice Hoy con ojo crítico Estaba Un poquito más sucia Pero en esencia Esa es la misma cosa Que yo veo Todos los días Y me mueven Los sectores Que han criticado Yo vivo en Chapinero Mucho más sucia Mucho más sucia Las esquinas Están acumulando En las basuras Los sectores residenciales No se les han recogido Las basuras La forma como Están recogiendo Las basuras Volver a ver Los carros Chorreando La otra semana Llegan de Nueva York ¿Qué es lo más grave Que ve usted Sobre el contexto El tema de las bolquetas El tema de cómo se está La basura Lo más grave Es que el alcalde Esté tratando Esté llevando a la ciudad Nuevamente Al modelo estatista De la recolución De basura Y por eso Las demandas Que hemos presentado Y la pelea Que vamos a dar Hasta el final Para impedir Que el alcalde Gustavo Petro Nos vuelva a crear La EIS Pero es que eso Es lo más nefasto Petro es un funcionario De cuatro cosas Pero es que Él no está en eso Eres tú ¿Quién quiere llevar allá? Él ha sido claro El alcalde Quiere una empresa Pública Y no se lo vamos A permitir En Bogotá No se lo vamos A permitir Nosotros somos de paz No lo vamos a permitir Hay sectores Recalcitrantes En la ciudad Y en el país Que se oponen A los cambios ¿Cuáles son los operadores? ¿Le presentó uno? Yo creo que Y en eso coincide El alcalde Con el presidente Santos No es sino que Santos proponga La ley de tierras Y una reforma agraria Y un foro agrario Y la ley de víctimas Y sectores recalcitrantes Que le tienen miedo Al cambio Y se oponen Al cambio Salen Y protestan Y resisten Lo mismo pasa Con Petro Petro está cumpliendo Con el plan De gobierno Y con el plan De desarrollo Que aprobó Entre otras cosas El mismo consejo Es que en el plan De desarrollo Dice Yo quiero agregar Una cosa Mire Hoy tenemos En Bogotá Una oportunidad No es la política Si Parada Saca más votos Que Petro No la próxima Estamos construyendo Un futuro Nosotros como sociedad Estamos apostándole Es al planeta Tenemos que repensar El consumo Ser ciudadanos críticos Tomar nota Asómense a la ventana Esta noche Me recogieron No, no Mañana vigile Porque son recursos Suyos Vía tarifa Pero lo importante Es reajustarlas Los hábitos De consumo ¿Cómo disponerlo? ¿Qué no vamos a poder mover? Fortaleciendo el sindicalismo Que es uno de los escenarios Más fuertes Que tiene el sector De la izquierda Que acompaña Uy, qué susto El sindicato El sindicato El sindicato Esto es burro Lo que están haciendo Con Bogotá Es burro Lo burro es una posición El sensato Tenemos que hacer una pausa En un discurso Mamerto Y en un discurso Que lo único que lleva Es engañar al ciudadano Vamos a ver Qué le contesta Vamos a hacer la pausa La última Esta noche Estamos en la recta final Aquí en 310 Regresamos a 360 grados Y vamos a la parte final Usted mencionaba algo Muy interesante Ricardo Y es el tema De cómo el esquema También va por peso Por lo menos en la anterior Es decir Se paga es por peso Se veía de pronto Camino recogiendo Tierra Tierra Olímpicamente Nosotros grabamos Y tomamos fotografías De muchos carros Y cómo se llaman Los escobitas Recogiendo No la basura Sino tierra Que es mucho más pesada Y algunos más descarados La mojaban Para que empezara más Para que llegara muy pesada Por lo que hoy Hoy estaba mojada No, no, no En esa época Ayer había por ahí En alguna carretera Camionetas Pero pues no Se estaban recogiendo tierra La estaban sacando Pero no quiere decir Nada más Mire, José Gabriel Los críticos Del alcalde Gustavo Petro Van a ser críticos Hasta el final Le van a criticar Absolutamente todo Desde el tema De su política De basura cero Si quiere El día de mañana El tema de salud El tema de transporte Esto es un tema Que va más allá De realmente El tema puntual De las basuras Es ir en contra Del modelo De Gustavo Petro Es acabar Con su alcaldía Es buscar La revocatoria De su mandato Y es anularlo Políticamente Como un futuro Candidato presidencial ¿Usted lo ve en ese sentido? Pero usted tocó El tema clave El de fondo Yo creo que Hay sectores De la sociedad colombiana Que le tienen miedo Pánico A que Petro Sea un excelente alcalde Haciendo propuestas Y concretándolas Ese es el tema De fondo Petro Si tiene éxito En la alcaldía Va a ser un rival Muy fuerte Por ejemplo Para 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 En el 2018 Si Santos Aspira a la reelección Si a Petro Le va bien En Bogotá Es un rival Directo De Germán Vargas Para la presidencia De la república Ese es un tema De fondo Entonces Por eso Aparecen ahora Las superintendencias El superintendente De industria de comercio Que dicen A mí no me consta Que es cuota Del doctor Vargas Lleras En el gobierno Interviniendo La empresa De la manera Más brutal Y más arbitraria Del mundo Aparece La superintendencia De servicios públicos Domiciliarios Interviniendo anoche El relleno sanitario Cuando lo había hecho Nunca Aparecen ahora Cuando Cuando el alcalde Está tratando De sacar adelante Un proyecto De modernización Del manejo De las basuras Y antes no había aparecido Cuando Cuando era El manejo Lo que dice Ricardo Sobre El peso De las basuras Con tierra Ganando Poniendo las tarifas Y ganando Dinero A manos llenas Los operadores Ahí si no decían Nada de las superintendencias Ni los organismos De control Fue Lo están haciendo Por esa razón O lo están haciendo Porque el alcalde No Pues es un manejo Que hay un manejo Político Por supuesto que sí Pero el alcalde Da mucha papaya Al alcalde Le falta En serio Le falta serenarse Le falta Tomar decisiones Y una vez Las tomas Sostenerlas Y venderlas Si el alcalde De los operadores Y no case Es que case Demasiadas perezas Al tiempo Y hay un problema Contra las cuerdas Y la ciudad Hay un problema De comunicación Tiene razón Hay un problema De comunicación De la administración Con la ciudadanía No explica Parece que esperan Que la ciudadanía Interprete Hoy debería estar Aquí Ayudándonos A resolver El alcalde Se le ha llamado Muchas veces De por sí El tema puntual De venir a medios De comunicación Es muy selectivo Con eso Si uno va A la alcaldía Y de pronto Le pasa una cámara Atiende Pero si uno Le invita a un debate Como este A confrontar ideas No ha sido tan abierto Al tema Por eso uno Ha venido a esta mesa Y ha sido invitado En varias oportunidades Y ha sido un escenario Al que el secretario De gobierno Guillermo Asprilla Y el punto Es realmente Poner el debate En la mesa Ahora que hay política Claro que hay política Yo quiero Yo empecé diciendo Que efectivamente El alcalde Durante los últimos meses Ha dicho muchas cosas Que dadas las circunstancias Políticas Y demás Pues nos ponen En una situación De tensión Que es innecesaria Nos fatiga Como ciudadanas La polarización Pero es un hecho Estamos en política La apuesta Si tiene que ser A una comunicación Y una pedagogía Empecemos por lo elemental Bolsa blanca Bolsa negra Caja blanca Caja negra Para Orlando Eso es nuestra gran apuesta Sí Ya la van a robar Aquí está la persona Para vender el cuento Tenemos de verdad Como ciudadanos Estos son hábitos De consumo El planeta Esta locura De la lluvia Y el sol No es casual Ni es tan alejada De esto Nos toca a cada uno Poner nuestro granito de arena Mire Orlando Parada Y yo estamos allá Todos los días Haciéndole control al alcalde Superintendencia Toda la burocracia Que los ciudadanos pagan Estamos actuando Y operando Lástima que no estuvieron Los pasados 18 años Viendo Porque no cumplían Los contratos Nos quedan minutos Para las conclusiones En un minuto Deme sus conclusiones Concejal No Mi conclusión es que El alcalde Tiene una agenda clara De un modelo Prochavista De un modelo De acabar Con la inversión privada De polarizar Entre ricos Y pobres Considerar que hasta El que tenga una casita Hasta 75 millones de pesos Ese ya hay para arriba Es rico Eso es santo Intentó Intentó comprar Los buses de Transmilenio Intentó Ahora nos dice Que hay que comprar bancos Privatizar un banco Para darle crédito A los pobres A los senores Prestan plata Enfrentar este discurso Enfrentar este discurso Que nos tiene el alcalde E impedir El fondo Y no victimizarlo Y no victimizarlo Cuando se victimiza Lo que hace Es fortalecerlo Políticamente Este alcalde Está cumpliendo Con un plan de gobierno Primero Segundo En el tema de las basuras Está poniendo al día A una ciudad como Bogotá Ojalá lo dejen Que el gobierno nacional La superintendencia Y los organismos de control Tan acusios ahora Lo dejen Y tercero Petro Es un tipo que causa temor En sectores Que no quieren Un solo cambio En el país Como ustedes hablaron antes 30 segundos Y 30 segundos El tema del reciclaje En Bogotá Es suyo y mío No solo de Petro A él le exigimos cuenta Lo vigilamos Lo controlamos Usted y yo ¿Qué estamos haciendo? Y una Esta es una transición Complicada Vamos a tener unos días raros Unos días con mucho por mejorar Pero va a salir bien Y va a ganar Bogotá Ricardo Concluyos este debate 30 segundos Pues esperemos que el alcalde Tenga la razón Que como dicen Mi abuelita Ojalá se salga con la de él Y la ciudad Cero basura Lo dudo Pero apostemos No dudo Pero ahí está Ricardo Gracias por aceptar la invitación Consejera Alangélica Lozano Gracias por aceptar la invitación Muchas gracias Consejero Gracias por aceptar la invitación Y José Gabriel Fonseca Gracias por aceptar la invitación Yo estoy gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Para seguir debatiendo La agenda política de Colombia Y del mundo Es una próxima oportunidad La agenda política de Colombia